La selección mexicana de fútbol siempre ha sido tema de discusión por los derechos de transmisión. Hace unos meses en Comexmasters, Jesús Martínez nos advertía acerca del proceso que se iba a llevar a cabo en la nueva negociación. ¿Y qué es lo que queremos? Que participen todos. Incluyendo la creación de un comité que se encargaría de ella. Al próximo contrato de televisión de la selección mexicana se va a nombrar un comité comercial que no tenga que ver ni nosotros, porque está el ingeniero con nosotros, ni América, ni Morelia, ni Atlas. Sin embargo, la decisión tomada fue muy diferente a la que se tenía en mente. Jesús Martínez nos lleva paso a paso por todo lo que ha sucedido en este nuevo contrato. Esta noche en Comexmasters. Esto es Comexmasters. Los mejores, inspirando a los mejores. Comexmasters. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, señores y señores. Estamos con Jesús Martínez Patiño, el hombre importante, el hombre que dirige los destinos del Grupo Pachuca, que incorpora también a León, incorpora a muchos equipos del exterior, el Everton, el Talleres de Córdoba. ¿Qué más? ¿Qué otro equipo? Mineros, de Zacatecas. No te olvides de Zacatecas. Primero, bienvenido. Estamos contigo Jesús Martínez Patiño, porque ha sido nombrado durante varias semanas en medios de comunicación. Está Héctor Huerta con nosotros. Gracias. Héctor, saludos. Gracias, saludos. Y bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos. Gracias. Esta es su casa. Gracias. Tenías dos años que no venías. Héctor, ya tenía muchos más años. Y vean todo lo que, gracias a Dios, ha crecido todo este proyecto. Ha crecido, ha crecido. Bueno, pero también ha crecido los judas. Dime algo, dime algo, Jesús Martínez. Tú tienes que exponer algo de tu proyecto, de cómo creció tu proyecto, de si recibiste ayudas, no ayudas. Porque hoy estás en la mira del huracán y hay venganza. Las baterías van a descargarse sobre ti, sobre León. Va a haber persecuciones, va a haber revanchas. Tú sabes cómo se manejan los grupos del fútbol. Tú lo sabes. Bueno, mira, primero que nada, un saludo a toda la afición. Estoy aquí para hablar de la selección mexicana. Yo creo que es de la gente, es de todos los equipos del fútbol mexicano, es de todas las instituciones del fútbol mexicano. Y vengo precisamente a transparentar exactamente cómo estuvo el proceso. Eso me parece muy bueno. La pregunta que tú me estás haciendo, y siempre lo he dicho, José Ramón, sí he recibido ayuda. Claro que sí he recibido ayuda del gobierno. De todo lo que son, desde que empezó el licenciado Murillo, hasta actualmente, cada uno en su proporción de cómo se necesitaba ayudar al proyecto. Pero siempre con transparencia y siempre invirtiendo 10 mil a uno de lo que nos daban la ayuda. Pero díos, ¿en qué te han ayudado? ¿En terrenos? En terrenos, en aportaciones, en económico para todo lo que es escuelas sociales. ¿La final Pachuca Celaya? En este. ¿En el anterior? No, fue en este. ¿Ya fue en este? Fue en este y fue... Que perdieron 1-0. Sí, pero ese fue, estaba Televisa. Ahora que sos... En esa, en esa estaba Televisa. No me hables de eso. Sí, sí, no, bueno. Ahora, no temes una embestida personal contra ti, por mantener una postura que me parece que lo que pretendías es que se eficientara, que este producto tuviera más valor, llamado Selección Nacional, que se ampliara a más mercados, que tuviera más ingresos la federación. A ver, yo me imagino que tú pretendías eso, que la Selección Nacional estuviera en más lados. Pero ¿no te ves una embestida personal contra ti? Mira, si ya lo hicieron con un hombre intachable, como es el señor José González Ornelas, que representa una empresa... Tan poderosa. Admirada por mí, por el ideario de don Eugenio Garza Lagüera, pues imagínate lo que me espera a mí. Pero yo estoy abierto, esto no se trata de revanchas, esto se trata de transparentar. Y sí, tengo la necesidad de arriesgar lo que tenga que arriesgar por mi México y por el fútbol, que quede claro. Yo no voy a cambiar mi diario y no voy a cambiar mis principios. ¿Amenazas de muerte no has tenido? No, 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 amenazas de otro tipo, de otro tipo. Pero no me preocupa, no me preocupa. ¿Cómo qué tipo de amenazas? ¿Sabes qué? Vamos a hablar de las situaciones de transparencia, amenazas de... ¿Se vale? De otras cosas. ¿Se valen estas amenazas cuando se está jugando aparentemente en un consejo de dueños que pueden pretender todos lo mismo? Aunque tengan intereses distintos, pueden pretender lo mismo. Y eso es la democracia y tenemos que estar escuchando y oyendo. Democracia y transparencia. Y transparencia, que es lo que necesita nuestro país. ¿Y qué le faltó a este proceso? ¿Transparencia? Pues mira, quiero empezar por el proceso, ¿verdad? Que es lo que más les interesa a la gente. Vamos. ¿Qué es el proceso? Quiero platicarles que hace ocho años, ¿verdad? Estando en el Estadio Omnilife, que es en Guadalajara, tuvimos una junta de consejo para decidir los próximos ocho años. Entonces, quiero decirles que desde ese momento, nomás tenía yo al Pachuca. Y en ese momento fui el único, el único que yo me opuse a esos números que presentaba la federación y el consorcio que estaba licitando. Licitando, entre comillas, porque no había licitación, ¿verdad? Sí. Era un solo. Entonces, yo me paré y les expliqué a los que estaban todos en esa junta, de que se me hacía muy poco, realmente muy poco, la base con lo que estábamos partiendo. Fui muy claro y enfrente de todos. Se discutió un poco, alargué el proceso, alargué la discusión, no tuve ningún apoyo de ninguno de los equipos, pero quedó muy claro que Pachuca no estaba de acuerdo en esas cantidades, porque era un círculo vicioso. Y yo lo que quiero, y lo que quieren mis compañeros ahora, que ya no estoy solo, ¿a qué le llamo círculo...? Pero dicen que tú manejas la opinión pública. Ojalá. Ya sabes. Ojalá, José. José Ramón, que yo, imagínate a ti manejarte, o a Héctor manejarte, está difícil, a todos los demás compañeros de la prensa, está muy difícil. Yo creo que cada quien tiene un criterio propio, contigo he tenido diferencias. Sí, señor. Estos arreglados, contigo también he tenido diferencias, qué bueno que vienes. Pero aquí lo importante es que tiene que haber un círculo virtuoso. ¿A qué le llamo un círculo virtuoso? Que ellos deben de entender, como lo está haciendo Inglaterra, como lo está haciendo España ahora actualmente, que había mucha desigualdad entre Real Madrid y Barcelona ante los demás, que ya se está igualando. Entonces, eso te da mejor producto, mejor rating, mejores fuerzas básicas, y entonces vas a tener mejor negocio en todos lados, en las televisoras, las de paga, las de fuera, más plataformas. En las plataformas, el público va a estar más contento, y entonces podemos hacer una liga más fuerte. A eso yo iba hace ocho años y sigue siendo mi diario estos últimos ocho años de esta última junta. No quiero otra cosa. Es más, yo no estoy en contra ni de Televisa, ni de Azteca, ni de ISPN, ni de Fox. Al contrario, yo quiero sumar. Yo les decía, si suman a ISPN, si suman a Fox y todo, van a ustedes a poner menos. A ver si eso se entiende. Van a ustedes a poner menos. Entonces, desde ahí... Perdón. Sí, sí, dime. Entonces, seguimos con el proceso para irnos ya a lo actual. Y ahí queda. Las cantidades no pude revertirlas, no pude ni siquiera... Oye, pues dame un aumento, yo les pedía un 15 o 20% más, no era tanta cosa. No, la imposición de que era eso y listo. ¿Qué hubiera ganado el fútbol mexicano si hubiera aceptado la otra opción? ¿Qué hubiera ganado? ¿De dónde me hablas? ¿De hace ocho años? No, no, ahora, ahora en Telemundo. No, yo... Ofrece 280 millones. Yo creo que ahorita, después de hablar, después de todo hablar esto, ahorita vamos a hablar de todo lo que se pudo haber ganado. Que es muchísimo. Para culminar con lo que ocurrió primero. Que es muchísimo, ¿va? Entonces, partimos de una base de que la oferta era baja, ¿va? Fue aceptada, como ahora tengo que alinear, perdí la votación, perdimos la votación y en aquella época perdimos 17-1. Ahora tan siquiera la perdimos 18-3 o como ellos la quieren ver, 16-4. Porque ahorita te voy a explicar también otra situación. 12-4 porque no entran los... En realidad fueron 13-5 en realidad. En realidad 13-5. Eso es en realidad. Pero hubo traidores, hubo traidores, ¿no? No, quisiera hablar de la transparencia. Y la transparencia... Y te va a dar ahorita una idea de cómo fue el proceso. Entonces, hace 10 meses, Jesús Martínez, en el Comité de Desarrollo Deportivo que tenemos, se para en una junta y dice, señores, es momento de empezar a ver los derechos de la Selección Nacional. Entonces, yo propongo crear un comité exclusivo... De comercialización. Exclusivo de comercialización para el único tema de la Selección Nacional. Para que estudien los contratos, todo lo que llegue. Así es, toda la nueva propuesta que iba a venir. Las cláusulas en negrito, esas que aparecen de repente por arte de magia. Ahí es el problema. Ahí viene el problema. Entonces, yo me autodescarto porque en ese momento el ingeniero América Móvil y el ingeniero Carlos Slim, Arturo Elías, pues éramos juez y parte. Entonces, ¿cómo iba a hablar yo de transparencia si yo tenía un socio que también estaba interesado en participar? Entonces, pero ahí les digo, señores, yo creo que también América, Atlas, Morelia, también se tienen que autodescartar. Sí, porque eran juez y parte. Y muy bien, se autodescartan. Hasta ahí, todo perfecto. Entonces, empieza el comité, ¿verdad? En un momento del comité se baja Chivas. Sus razones tendrá el señor Higuera y Jorge Vergara por qué se bajó de ese comité y ellos te lo tendrán que explicar. Yo no estoy aquí para explicar eso. Y se sube a Cholos. Entonces, empieza el comité y me pongo yo y propongo que, como no hay nada, nada, nada de saber de qué pase, partimos, José Ramón. Entonces, propongo crear y buscar, no crear, buscar unas empresas internacionales para que midan cuánto cuesta el producto, cuánto cuesta todo lo que hay en Internet. En otros lados. En otros lados y acá. En otros mercados. Y acá en México. Entonces, voy y trato de buscar a Wasserman. Y Wasserman me dice que sí. Resulta que a los dos días me habla Wasserman y me dice, ¿Sabes qué? Me buscó Azteca y tuve que ir con Azteca. Está bien, está bien. Ojalá que bueno que Azteca esté preocupado de que una empresa como Wasserman, que es una empresa muy seria, pues haga un estudio. Entonces, yo le dije a mis compañeros, hay que buscar otra empresa junto con la federación, ¿no? Y se encontró a Nielsen. Entonces, esas dos empresas hacen los estudios. Azteca no los menciona, pero sí me entero más o menos cuánto había hecho el estudio Wasserman y era infinitamente superior a la oferta que estamos ahorita recibiendo. Y en Nielsen, también, una oferta que iba, esto me lo informa algunos miembros del comité, nunca me enseñaron el estudio, ¿verdad? Era una oferta que estaba oscilando entre los 160 hasta los 220 millones de dólares, por todo. Yo le dije, es muy bajo para mí, pero bueno, ahí está. ¿Por ocho años? No, no, por cuatro años. Por cuatro años. Ahí está el estudio que era lo importante. Te hago un poquito para que no se vaya el proceso de los datos, ¿no? Entonces, sigue, sigue el proceso y en ese estudio había dos puntos muy importantes que no se cuantificaban. Poder político de lo que es la selección, lo que es de todos los mexicanos y el poder social. Fíjate que dos puntos tan importantes. Entonces, sigue el proceso y en eso, algunos miembros del comité me hablan para decirme, oye, estoy preocupado, fíjate que pedimos el contrato y no nos dan el contrato. Entonces, yo la verdad me molesto mucho, le digo, ¿cómo no nos van a dar el contrato? Somos socios, somos parte, exactamente, somos parte de la federación. No, no, fíjate que hay un proyecto, hay una cláusula de confidencialidad. Pero, ¿confidencialidad hacia quién? O sea, es como si yo voy a un consejo, que tengo consejo de Banorte, que tengo la fortuna de ser, y pedimos un estado de resultados o pedimos un estado financiero. Oye, no, pues, fíjate que no te lo podemos dar. O soy accionista de una empresa y no me pueden dar el contrato. Pero, vea tú a saber que se firmó hace ocho años, y aquí sí quiero hacerle una reclamación y que es culpa también nuestra. Ese contrato, en aquella época estaba mi amigo Justino Compeán y Decio de María, el secretario general, no nos enseñaron a ninguno de los clubes. El contrato. El contrato de hace ocho años, mínimo, tenía que haber sido el presidente o el secretario general. Claro. Oye, aquí está este contrato, aquí nos vamos a ver con estas situaciones para entre ocho años. ¿Leerlo en público, analizarlo? ¿Leerlo, analizarlo? Nada. ¿En público con ustedes? Error nuestro, porque nosotros también teníamos que haber exigido ese contrato. Tenía yo 17 contra 1, imagínate. Muchos de los del comité me dijeron, oye Jesús, me dicen, ¿qué razón tenías? En aquel momento que estaba solo, ahorita es otro momento, y queremos estar con tu ideario, con tu ideal, de que queremos una subasta y pagar los derechos como se deben de pagar. No quiero decir nombres, pero uno de ellos me lo dijo. Adelante, vamos adelante. Resulta que también se quejaban porque estaban negociando con dos abogados. Cuando me dicen eso, pues no lo podía creer. ¿Cómo va? Sí, con un abogado de Televisa y con otro abogado de TV Azteca. O sea, nuestros dueños, que son dueños de cada uno de sus equipos, porque vuelvo a repetir, los equipos, los dueños también son los aficionados. Eso es lo que yo les dije, no podemos permitir esto. Bueno, por la buena voluntad de ellos y la buena voluntad de nosotros, bueno, seguimos adelante, seguimos adelante, ¿para qué? Pues para poner de nuestra parte, ¿me entiendes? Pero yo ahí también puse el grito en el cielo, pues ¿cómo vamos a estar negociando con dos abogados? Vamos a negociar con el director comercial, con el presidente comercial. O con el dueño, con la gente financiera, ¿me entiendes? Bueno, en eso me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que nos están amenazando, así fue de sus palabras, que soy directo, de que hay una cláusula de renovación automática. ¡Ah, caray! Letra negrita, seguramente, chiquita. No, no, no sé ni en qué letras, porque no nos daban el contrato. Entonces dije, ¡ah, caray! Una cláusula de renovación automática. ¿Qué quiere decir esta cláusula de renovación automática? De que ahorita, si ustedes se siguen poniendo trabas, automáticamente, nomás el 20% más. ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo tampoco. Pero bueno, ustedes son los del comité, sigan su proceso y vamos a tener la mejor intención. Sube la oferta. Cuando empezaron, creo que estaban en 60, 70, suben a 100 y seguían amenazando con esa cláusula de renovación automática. Bueno, para no hacerte el cuento largo, llega un sábado, me habla el viernes Alejandro Urrara Gorri, del Santos. Dice Jesús, queremos estar enlazados varios equipos porque tenemos muchos avances. Dije, yo me ilusioné mucho. ¡Ay, qué bueno! Porque la verdad, el comité había estado trabajando, a pesar de todas estas adversidades. Había estado trabajando y un trabajo excepcional llevaban hasta ese momento. Aguantando todo esto, ¿verdad? Entonces, llega el enlace y empiezan ellos con nueve puntos. No quiero mencionarlos algunos. Oye, fíjate que hay unas multas por unos partidos no jugados, 16 millones de dólares. Oye, nos dan tiempo aire, si hay que es disposición, ahí está el contrato, por otros 20. Yo ya venía a venir, yo ya venía a venir por donde venía todo, ¿no? Enredado todo. Y no, no, y ellos ya, Alejandro, en un plan, o sea, ahí tratando de convencer un poco de diferente. Pero yo lo que quería llegar era, lo más importante, de cuánto es la oferta. Entonces, la oferta la dicen, oye, nos ofrecen 100 millones de dólares. ¿Cómo? ¿100 millones de dólares por cuatro años? Por cuatro años. Por cuatro años, 100 millones de dólares. En los dos países. En los dos países. En los dos países y en todas las plataformas. En todas las coberturas. Y en todas las plataformas. Esa fue la primera oferta que recibieron. No, la última ya formal. Porque yo ya había sabido de otras que no estábamos de acuerdo, pero subieron muy poco. Y entonces, estábamos todos en el teléfono. No todos, éramos algunos, algunas instituciones, ¿verdad? Y yo, desde ahí, les fijo mi postura. Y mi postura del Grupo Pachuca es, primero, no vamos a aceptar. Segundo, ustedes no pueden firmar nada porque, primero, tenemos que decirle a todos los demás socios, Y aparte, el Comité de Desarrollo Deportivo que les había dado a ellos esa facultad de negociar, más no de aceptar, de decidir. Esos teníamos todavía que hacer un lobbying de negociación. Bueno, la postura la fijo. Le digo, no me importa, no me importa nada, pero Grupo Pachuca no le va a fallar. Primero, a mis socios. Segundo, a los que han confiado en nosotros. Y tercero, a México. Porque esto es inaceptable. Esto no puede haber transparencia. No puede ser de que los clubes recibamos, cuando los mismos estudios habían demostrado que mínimo eran 200 millones de dólares, pues mínimo, yo decía, mira, no queremos que siga Televisa y Azteca, pero caray, que le suban un poquito, que nos atiendan bien, que tengamos un trato diferente. Somos socios, somos iguales todos. Sobre todo porque cubrían todas las plataformas y los dos países. Exactamente. Bueno, pues, holgamos, ellos estaban muy decididos de que era una, de lo que había era lo mejor. Digo, no, para mí lo mejor es la moral. En ese aspecto. Y son mis principios. Y yo, te lo digo, desde ahorita vamos a salir públicamente a decir que no acepto. Para no hacerte el cuento largo, yo recibo una llamada de un hombre intachable, de Pepe González Ordenas. Dice Jesús, no lo quise decir ahí, pero me están presionando para que yo firme. ¿Para que firme es qué? Para que firme yo la situación de que está de acuerdo. Y yo no voy a fallar porque yo también tengo los principios. Tampoco estaba de acuerdo. Y que no estaba de acuerdo. Él fue el que me informó. Él fue el que me dijo, Jesús, no está esto. Para esto se me está olvidando una cosa muy importante. Muy importante. Hace cerca de tres meses recibí una carta de Telemundo, enviada a Decio de María, donde ellos querían participar de la subasta o de la situación como estaba. Entonces yo le avisé al Comité de Comercialización y el señor Presidente de la Federación nunca les hizo llegar esa carta. Entonces me hablaba el del Santos, me hablaba el de Monterrey, me hablaba, oye, ¿la carta ya se las dio Decio? No, 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 no se las ha dado. Se las pedimos, le digo, no, espérate, déjame. Entonces, ya Telemundo desde ese momento quería participar y no... Y yo en una junta le dije, ahí en su oficina, le dije a Decio, oye, ¿por qué no han mandado la carta esta? Y estaba también el señor de Santos y estaba, no me acuerdo qué otra persona. Mínimo al Comité de Comercialización. Ah, no, claro, al de Comercialización. Mínimo, digo. A mí me hizo el favor de Telemundo de mandarme una copia. Pero yo le dije, oye, esto, mandaselo, se lo mandó el Presidente de la Federación y digo yo, la Presidente de la Federación se los voy a presentar a ellos. ¿Y por qué se los escondió Decio? Que no, que no era Telemundo, era NBC Sports World Telemundo. Sí, 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 una empresa... Una empresa poderosa. Bueno, entonces me habla Pepe, me dice, yo no voy con esto. Digo, no vas a qué, no, es que quieren esto y esto. Le digo, Pepe, gracias, le digo, gracias. Eso era un sábado. De repente, el lunes, con toda esta problemática que también ahí yo no entiendo, José Ramón y Héctor, no estábamos ahorita en una situación para tener una junta de este tipo porque el país estaba viviendo una desgracia muy fuerte. Sí, había que dialogar con calma. Y todos los equipos y respetos, todos estábamos unidos. Solidarizados. Demandados, solidarizados, todos trabajando. En León trabajaban hasta las 3 de la mañana, en Guadalajara, en México, en el Estadio Azteca, en CEU. Entonces yo le dije a Pepe, le decía a Pepe, oye, no es el momento, diles que por favor... Que lo aplacen por lo menos un mes. Para el lunes ya estaba citados. Para el viernes. Para el viernes. A caray. Sí, mucha prisa, ¿no? ¿Entiendes? En lo oscurito, en lo oscurito. Entonces yo le dije a Pepe, mi postura es esta. Te unes a la postura, aunque se pierda, aunque lo que sea, pero nosotros no vamos a votar a favor. Y vamos a hacer una rueda de prensa, habíamos convenido hacer una rueda de prensa y explicar de que no íbamos. En ese momento, el lunes o martes me habla Arturo Elías, me dice, América Movi. Dice, oye, veo que hay muchos movimientos. Digo, no. Digo, está pasando esto. Y me dice, mira, yo tengo pensado, yo no pensé que fuera tan rápido. Yo tengo pensado hacer una propuesta. Y me dice, pues bienvenido. Por la plataforma digital. Bienvenido. No, no, una propuesta. Nos platicas después de la pausa. Vamos a la pausa y nos platicas. Interesante todo lo que hemos escuchado de Jesús Martínez. Siempre se aprende cómo se maneja el fútbol mexicano y sus peculiaridades. Haremos pausa en Comex Masters. Al volver, de nuevo en Pachuca con José Ramón y Héctor. Siguen con el presidente y dueño de Grupo Pachuca. Ya volvemos. La selección mexicana es de la gente. Yo propongo crear un comité. Yo no estoy en contra ni de Televisa, ni de Azteca, ni de ISPIE, ni de Fox. Tuvimos una junta de consejo para decidir los próximos ocho años. No tuve ningún apoyo de ninguno de los equipos. Pues imagínate lo que me espera a mí. Esto no se trata de revanchas. Esto se trata de transparentar. Hasta acá temas interesantes, polémicos. Desde Pachuca con José Ramón, Héctor y nuestro invitado Jesús Martínez en Comex Masters. Todavía muchos temas por desarrollar. Todavía muchas preguntas en el aire. ¿Qué pasó en esa votación? ¿Qué pasó con algunos equipos que cambiaron su forma de ver las cosas y la votación que originalmente tenían? Los invitamos a continuación a Fútbol Picante. Seguimos con el tema y seguimos con Jesús Martínez. No se muevan, Fútbol Picante a continuación. Por lo pronto hasta acá llegamos en Comex Masters, pero seguiremos con José Ramón y Héctor desde Pachuca.